Muchas gracias, ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores. Vamos a iniciar una nueva legislatura. Vamos a iniciar una nueva etapa de la vida pública del país en el Congreso Mexicano. Y por eso debemos de ser muy claros al inicio. El titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido respetuoso con el Congreso Mexicano. Expreso categóricamente que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados decidió presentar como candidata a presidir la mesa directiva a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Nadie más. En el grupo parlamentario de Morena y sus aliados hay madurez, hay autonomía, hay independencia. Todos y todas somos mayores de edad. No negamos y malharíamos el vínculo que nos une política, ideológica y moralmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca en Morena vamos a negar esa posibilidad, afinidad, no sólo desde el punto de vista político, sino programático. ¿Por qué esta tercera o esta segunda mitad o después de los tres años? Nosotros en el grupo parlamentario de Morena y sus aliados pretendemos profundizar la vida democrática del país y vamos a reforzar el cambio de régimen. No les debe de extrañar a ningún partido que así sea. Vamos a acompañar al presidente de la república estos tres años y vamos a intentar evitar fisuras, divisiones o desencuentros con el titular del Ejecutivo Federal. Nosotros queremos decirles a los grupos parlamentarios diversos, a los nuestros, van a tener siempre nuestro respeto. Nuestra actitud ha sido invariable de escuchar, de atender y de lograr acuerdos. Acabamos de expresar todos los grupos parlamentarios el reconocimiento a una mesa directiva que actuó con imparcialidad, con profesionalismo, con apertura. Así va a ser con la doctora Olga Sánchez Cordero, porque la doctora Olga Sánchez Cordero tiene un origen de legitimidad. Ella fue electa senadora de la república y simplemente ocupó temporalmente el cargo de secretaria de gobernación y para nosotros lo hizo con elegancia, dignidad y profesionalismo. Y ahora gana el senado de la república al reincorporarse. Por eso les decimos a los grupos parlamentarios, el partido Acción Nacional, tendrán siempre nuestro respeto. Lo que digan, lo que hagan, lo que expresen, es su estrategia política y aquí la vamos a respetar la mayoría. No hay ninguna discusión sobre eso. Y le decimos al PRI, vamos a respetar su posición política en los debates, en las votaciones y en su estrategia política. Y le decimos a Movimiento Ciudadano que invariablemente tendrá nuestro respeto junto con el PRD. Y este bloque que se ha conformado o se han actuado de manera individual, nosotros procuraremos lograr acuerdos y consensos como siempre lo hemos hecho. Tres años nos han bastado para conocernos y saben que en Morena, quienes conducimos al grupo parlamentario, lo hacemos con honor, con respeto a la palabra. Nunca hemos traicionado nuestra palabra. Por eso es que es conveniente ir a la elección plural de la mesa. En mi grupo parlamentario se ha debatido y se ha deliberado sobre la composición de la mesa plural y pudiera asistirnos la razón jurídica y legal de por mayoría decidir la mesa directiva. Sería un error, sería un error, sería un despropósito en la que yo no comparto ni estoy de acuerdo. Y así lo comenté el día de ayer con senadores y senadoras. Por eso tenemos que continuar en ese propósito. Les quiero decir a los grupos parlamentarios que profundicemos el diálogo, el debate, no importan las horas que nos tardemos. Así también lo acordamos el día de ayer en el grupo parlamentario de Morena y sus aliados. Defendamos nuestras posiciones con pasión, con entusiasmo, con nuestra verdad. A nadie debe de advertir, ni de saliento, ni de mérito, que el debate nos haga diferentes. Es parte de la esencia política y de la pluralidad. México es plural y México va a seguir siendo plural. Por eso Morena actuará a la altura de las circunstancias que el país exige. Le refrendo a los coordinadores de los grupos parlamentarios y las coordinadoras toda nuestra disponibilidad, toda, de poder lograr acuerdos amplios, consensos por el bien del país. No vamos a cansarnos de dialogar y de buscarlos en un ambiente que nos permita avanzar en nuestro país y en la República. Por eso, bienvenida doctora Olga Sánchez Cordero y deseo que la mayoría de esta Asamblea pueda referendar la decisión de que usted sea nuestra presidenta. Muchas gracias.